Escucha la letra Esos lindos ojos que me iluminaron hacia ti Para toda la banda soltera Eso que no dejo de pensar en ti Arruco tu nombre aquí en el arduo apellido No sé que algún día te... Sonido cómodo por eso Eres nuestro padrino Para toda la banda de San Juanito Pankoa Allá en Juan Rocino Escúchala San Juanito Pankoa Allá en Juan Rocino La tierra mundial de la sidra Los cabrones que nada más trabajan en diciembre Para la dinastía Pantoja de Atoyatempa, Puebla Todos los comanderos de la central de Amazos Allá en Poblina Francisco Flores Que suene Que suene quién Sonido, magia Allá en Nueva York Allá en Nueva York Está contando el billete Mario Mendoza Rascándose la pinche barrigota Contando el billete Ah, que suene Para toda la banda de Cholula Toda la banda de San Francisco Jugaban Y no estamos en agosto ni en septiembre Con sonido cómodo hasta la victoria siempre Para sonido salsa y rumba Para la banda de los sanáticos del sabor Para cine, chevy, guían Para yo volver Para Marra Hasta la victoria siempre Es tan extraña Que quizás ya nunca vuelva a ver Solo su dulce mirada Y su hermoso cuerpo de mujer ¿Cómo dice? Y estoy desesperado Por volverte a ver Por volverte a ver Escúchala, mira Recuerdo que vení Regreso al lugar donde te vi Se llama tu recuerdo Recuerdo que vení Regreso al lugar donde te vi Grábala Francisco Flores Espero que algún día Ahí me mandas en City Te vuelva a encontrar Súbele Te vi, te vi, te vi por el parque pasar Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Paso dos días y noches Pensando en tu amor Sin la esperanza Para Pedrito Sandoval Encontrar También está contando El billete tosco Por el parque pasar Y tú, y tú, y tú Nunca regresarás Ahí la va Paso dos días y noches Pensando en tu amor Para Francisco Flores Quería volverte Sonido Canela Él no cuenta el billete Él le jala el pinche pescuenzo al cancha Sí, Francisco Alza para Tienzo Y su amor Para Yasmin La gente del Soyatla Soyatitla la bella Para Dani Brandon Aparte de su mami Yasmin ¿Qué es el peli? ¡Échale! Ahí está Sí, señor Un aplauso para esa rola ¡Gracias!